Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este nuevo podcast de psicología cafeínica. Este es un podcast muy especial porque va a ser el primer podcast en el que voy a grabar la primera visualización o meditación guiada por mí y es un tipo de podcast que hace ya tiempo que quería realizar porque en mi práctica habitual suelo realizar meditaciones y suelo realizar ejercicios de mindfulness y otros ejercicios que tienen que ver con la meditación, con la relajación y bueno, ahora que estamos en una época donde es especialmente relevante el malestar, la ansiedad, el estrés, que estamos sometidos a noticias ciertamente catastróficas y que todos y todas somos susceptibles de pasar por una etapa de sufrimiento intensa, quiero contribuir desde este rinconcito modesto con mis conocimientos y con mi trabajo. Te voy a pedir disculpas de antemano si notas que hay así como algún sonido que explota y es que estoy con una grabadora de mano porque se me hacía como muy complicado ponerme a grabar en mi ordenador, montar todo el setting del ordenador para hacer el podcast y lo estoy haciendo con una grabadora de mano y esta grabadora pues bueno, tiene buen sonido pero cuando pronuncio algunas sílabas lo recoge de una forma como explosiva. Así que bueno, dicho esto voy a intentar aportarte un audio para que te relajes, para que te distancias de tus preocupaciones, para que puedas viajar con tu mente, con tu atención hacia tu interior y que puedas experimentar un estado de gozo, de dicha y de alegría independientemente de las circunstancias, de la situación actual y de la situación que nos envuelve a todas y a todos. Así que te voy a pedir que ahora busques un lugar tranquilo en casa, tómate tu tiempo, puede ser en el sofá, puede ser en la cama o incluso también puede ser una silla, como yo he estudiado lo mismo. Hacer la meditación en una silla también es muy indicado, puesto que nos permite evitar que nos durmamos y nos permite adoptar una postura elegante y cómoda para estar atento y practicar la meditación, el mindfulness. Tómate tu tiempo. Voy a pedir que pienses ahora en cómo están tus pies y tus manos. Intenta que no haya ninguna parte de tu cuerpo que cruce o que esté en tensión, que esté en una posición cerrada y asegúrate de que todo tu cuerpo está en una posición abierta, de apertura, de flexibilidad. Una posición que permite abrirte al mundo y entregarte a lo que hay, al momento presente. Echa un vistazo con tu atención por todo tu cuerpo, desde tus pies, pasando por tus piernas, por tu cintura, por tu estómago, por tu pecho, por tus manos, por tus brazos, por tus hombros, por tu cuello, por tu cabeza. Ve poco a poco y progresivamente prestando más atención a tu respiración. No es necesario que adopte ningún ritmo concreto. Simplemente deja que al depositar toda tu atención en la respiración, ésta vaya adoptando el ritmo, la forma y la velocidad que más le plazca. Deja todo control en tu cuerpo porque él es sabio, sabe qué necesita hacer y sabe cuál es el camino para adoptar una postura y un ritmo de relajación. Eso es. Presta atención a cómo entra el aire en tu cuerpo y presta atención también a cómo este aire sale fuera de él. Date cuenta cómo el aire cuando entra está más fresco y seco y date cuenta cómo cuando el aire abandona tu cuerpo está más cálido y húmedo. Nota cada partícula del aire entrando a través de tu nariz, cada partícula del aire rozando todo el recorrido de tu cuerpo. Desde que entra por la nariz hasta que baja los pulmones para después volver a salir por la boca. Cada vez que tomes una respiración nota cómo el aire está más fresco y seco y nota cómo cuando el aire sale está más cálido y húmedo. Imagina que cada vez que tomas una boca nada de aire entra dentro de ti todo lo que necesitas, todo lo que te hace bien, todo lo que te deja en paz. Y nota cómo cuando sale el aire se marcha con él todo lo que ya no necesitas, todo lo que no te hace bien, todo lo que te perturba en tu estado de paz. Siente el aire entrando por la nariz, siente el aire saliendo por tu boca. Te voy a dejar 10 segundos prestando atención a todo el proceso de tu respiración. Ahora voy a contar hasta 10 segundos. Vamos a realizar un viaje hacia la profundidad de tu inconsciente, de esa magia interna que está guardada dentro de ti. Te voy a acompañar en este viaje, solo te voy a pedir que lo hagas sin ningún juicio crítico, que te abandones completamente a mis instrucciones y que te atrevas a experimentar todo lo que tu mente y tu cuerpo tienen que mostrarte. Respira tranquila y profundamente. Uno, dos, siente como tu cuerpo se va abandonando y como se va clavando en el lugar en el que estés, como si tus huesos fuesen notando cada vez más el peso del cuerpo. Dos, tres, siente como tu mente se va apagando, todo se va volviendo más oscuro. Cinco, seis, siente como viajas a tu interior, como todo se va volviendo más transparente dentro, más oscuro fuera. Siete, siete, ocho, no importa cualquier ruido que sientas, cualquier distracción, cualquier intento de tu pensamiento de salir de esta meditación. Agradece cuando te das cuenta y vuelve de nuevo a mi voz, a mis instrucciones. Nueve y diez, ahora estás en un estado completo de relajación. Todo está claro dentro de ti y todo está oscuro fuera de ti. Solo sientes tu presencia, tu conciencia. Ves con claridad todo lo que ha estado habitando dentro de ti. Un sentimiento todopoderoso, profundo, amplio y diáfano del ser. La conciencia pura que ahora te embriaga, que ahora toma la presencia en tu mente, vaciándola de todo malestar, de toda preocupación, de todo síntoma, de toda distracción. La presencia de todo tu ser que colma, de dicha, gozo y bienestar todo tu interior. Todo fuera de ti se derrumba, todo fuera de ti cae, todo fuera de ti se desmorona, pero no importa, porque todo lo que está fuera de ti no existe. Es solo una interpretación, una percepción difusa de tu mente distraída. Ahora estás en el presente, en todo lo que es, en el momento, en el ahora. Y esto, esta sensación que te envuelve, es todo lo que hay. Presencia, conciencia, momento, ahora, vida. Presencia, ahora, presencia, momento, vida, es esta la vida. Este es el momento, este es el ahora, esto es todo lo que hay. Todo afuera se desmorona, se rompe, cambia, se transforma, pero no importa. Porque se va apagando, solamente hay luz dentro de ti, solamente hay esperanza dentro de ti, solamente hay alegría dentro de ti, ahora, en este momento. En el presente, ahora, solo hay alegría, solo hay esperanza dentro de ti, ahora, hay vida, la sientes, está presente tú en tu conciencia. Solo existe este momento. Ahora, estás en la vida, tú eres la vida, tú eres todo lo que hay, esta conciencia que te envuelve, que te llena. Todo se vuelve más claro y transparente dentro de ti, tu conciencia, la luz que te envuelve. La vida está dentro de ti, todo es infinito, todo es eterno, no hay principio, no hay final, todo es ahora, hay vida en este momento. Hay esperanza en este momento, hay dicha en este momento. Todo está en este momento. Todo fuera de ti, todo fuera de ti, se desmorona, cambia, se transforma. El exterior es decepcionante, pero no importa, porque no existe, porque todo está en continuo cambio. Solo existe ahora, en este momento. Ahora, la vida está dentro de ti, en tu conciencia. Ahora, ahora sientes la dicha, la alegría, la auténtica felicidad, es esto, ahora, en este momento. La vida, tu conciencia, dentro de ti, la luz, la claridad, están dentro de ti. Hay esperanza dentro de ti, ahora, en este momento. Es todo lo que importa, fuera, todo se desmorona, pero no importa, porque lo exterior no existe, solo existe ahora, este momento. La voz interior de tu conciencia, que te masajea, que te calma, que te cuida, que te abraza, que te lleva a un estado de dicha y alegría inconmensurable. Solo existe esto, ahora, en este momento. Estás vivo, estás vivo, estás viva, tú eres la vida. No hay principio ni final, solo estás tú, ahora, en este momento. La vida, hay esperanza dentro de ti, hay alegría dentro de ti, hay gozo dentro de ti, todo está dentro de ti. Tú eres la vida. Te voy a dejar en silencio unos segundos. No importan los ruidos externos, no importa el silencio o las distracciones en las que caiga tu mente. Disfruta la conciencia plena de este momento conmigo, ahora, unos segundos más antes de que acabemos el ejercicio. Voy a contar hasta diez. Y cuando llegues a diez, abrirás muy lentamente los ojos. Uno, dos, vas tomando conciencia poco a poco del exterior. Tres, cuatro, te vas abriendo cada vez más al mundo. Cinco, seis, el sueño se va desvaneciendo. Siete, ocho, vuelves al sueño soñado por el soñador. Nueve, estás a punto de despertar con un gozo y una alegría espléndida. Nueve, diez, abre los ojos. Mira lentamente a tu alrededor. Nota cómo está todo más blanquecino, más extraño, nuevo. Acabas de volver a la vida, volver a hacer. Con todo tu interior renovado, aprovecha esta oportunidad, disfruta de este estado. Vuelve a la ingenuidad, a la conciencia plena, sin prejuicio, sin juicio, sin valoración. Valora, aprecia y goza de todo lo que la vida te ofrece en este momento. No importa si no es perfecto. No importa si hay malestar. No importa si no tienes libertad de movimiento. Si estás confinado o confinada. Porque todo lo que importa ya sabes que es ahora, este momento, la vida. Te envío un abrazo muy fuerte. Te abrazo, te acaricio y te deseo este amor incondicional que nos une, que nos mantiene unidos para siempre. Adiós. 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 Adiós.